Acércate a un encuentro real con seres extraterrestres. Fuego en el cielo. Vívela por CineCanal. Este fin de semana vive algo diferente. El viernes, luego de Sex and the City, se desdibuja la frontera entre la justicia y el crimen. Sirenas. El sábado, el bien y el mal se traban en una lucha mortal. X-Men. Y el domingo, el escritor más perverso del siglo XVIII resiste la hipocresía de su época. Letras prohibidas. La leyenda del Marqués de Salem. Este fin de semana vive CineCanal. Joseph, Dios tiene un plan y un propósito para ti. No eres como el resto de nosotros. Nació para convertirse en leyenda. He dicho que solo necesitas escuchar un sueño y lo puedes explicar. ¿Es verdad? De los creadores de El Príncipe de Egipto. La historia de un hombre y su mágico don. José, el rey de los sueños. Una nueva aventura animada. Estreno 6 de octubre. Vive CineCanal. Este viernes, Carrie propiciará un encuentro. He invitado a ir. Arriesgado. ¿Veis ahí? Sí. Impredecible. Tienes que salir y hacer amigos con él. Y cercano. Y cercano. Qué atrevida. Este viernes, vive la cuarta temporada de Sex and the City. Vive CineCanal. 61 peleas. 56 victorias. 37 de ellas por knockout. Un nombre. Una religión. Un Dios. Ellos dicen que soy un héroe. Yo digo que un pequeño niño de Louisville quiere ser un boxeo. Y Dios le hizo un luchador. Ali, un héroe americano. Este mes, vive CineCanal. Detrás de las rejas. Hasta las palabras más simples. Tienen otro significado. Del 15 al 17 de septiembre. CineCanal. Hable el idioma de la cárcel. Entiéndelo. Vívelo. Acércate a un encuentro real con seres extraterrestres. Fuego en el cielo. Vívela por CineCanal. Vídeo. 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 La Sorprendente Señora Polifax Luego, las fantasías de un escritor son su única defensa contra la represión Jeffrey Rush, Letras Prohibidas, La Leyenda del Marqués de Sade Y más tarde, una mansión victoriana es habitada por el terror Asesinos en la Casa Esta noche vive CineCanal This is an exciting time for us, isn't it, Bob? You want a date? Your little friend want a date, too? Let's get back, Bob! Los Picapiedra, en Viva Rock Vegas Estreno 30 de septiembre Vive CineCanal Él es un director desconocido Rechazado por el actor más famoso Pero no importa Hay quien se le parece You are going to run from over there to over here I get it ¡Action! Steve Martin This is one of the hot scenes Because in this scene, Daisy is going to take off her blouse Eddie Murphy Y Heather Graham You're doing great El director chiflado Awesome Este mes vive CineCanal La leyenda De una ciudad perdida El Dorado El camino hacia el Dorado Pronto Vive CineCanal Acércate a un encuentro real Con seres extraterrestres Fuego en el cielo Vívela por CineCanal Producido por CineCanal Coincido por CineCanal Acércate a un encuentro real Inclusive Fue a un encuentro real Gracias por ver el video.